Hola, estamos en RTR Motor, Sabadell, y vamos a montar la Dash Camp, a ver qué nos hacen los chicos de RTR. Como siempre, confiando en ellos, buen taller, mola que te cagas. Vamos al lío. Bueno, pues vamos a empezar a instalar la Dash Camp. Hay que tener en cuenta unas cuantas cosas. El manual de instrucciones es bastante importante que nos lo leamos o le echemos un primer vistazo. Y bueno, vamos a colocar todo aquí encima de la mesa para tenerlo a mano y así hacernos una idea en global de cómo va la instalación. No es complicado, pero que sí que tiene sus cosillas, sus truquillos. Es recomendable no conectarlo directamente a batería, sino poner primero el torne negativo y luego el torne positivo. A la hora de buscar la posición es la tarea un poco más complicada, ya que cuesta encontrarle el sitio adecuado. Lo bueno es que puedes ponerlo en cualquier posición, ya que la cámara, una vez que esté colocado el soporte, la puedes rotar. Uno de los detalles es que no se puede lavar la centralita directamente con agua a presión. La centralita tiene que estar mirando hacia arriba y no tiene que tener nada metálico encima, ya que gestiona con GPS y necesita no tener interferencias. Otro detalle importante es que los cables no se pueden doblar, sino tienen que coger la forma natural. No, 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 no. Lo bueno es que todo este sistema se configura a través de la app, que tiene diferentes idiomas y diferentes opciones, como el tiempo de grabación de bucle, grabar las dos cámaras en un mismo archivo, la sensibilidad en caso de caída o sea las fuerzas G y también grabar en la detección de colisión estando estacionada y todo esto se puede actualizar a través de la app en sí es todo bastante sencillo la app es muy muy sencilla y bastante completa según el manual de instrucciones el mando también tiene que estar al aire sin ninguna parte metálica que le entorpezca y aquí tenéis el lugar que hemos puesto las cámaras yo creo que es el sitio más discreto donde mejor queda y ahora tan solo nos queda pues salir a la calle y ver cómo como graba y aquí se ha grabación de video y nada más aquí está la prueba ya está ya está grabando esto es en la carretera como podéis observar abajo salen datos pues sale la fecha la hora las coordenadas la altitud y la velocidad a la que estamos circulando como podéis apreciar pues esta es la cámara delantera quizás la regularé un poco más hacia la izquierda para que para que coja un poquito más el ángulo izquierdo pero bueno la calidad es impresionante estoy muy contento y ahora falta pues saber cómo queda la grabación en la parte de atrás otra cosa que añadir es que esto funciona solo tú arrancas la moto y esto ya empieza a grabar graban bucle los archivos son de un minuto 2 3 4 y 5 minutos eso ya lo eliges a través de la app y nada y esto va grabando en bucle y esto es una una extracción de pues desde este recorrido aquí lo podéis ver y aquí tenéis la parte trasera con esto es la visión que tenemos desde desde el piloto trasero de la moto también como podéis observar pues tiene la fecha la hora las coordenadas la altitud y los kilómetros a lo que estás circulando y nada más esto esto es el la dashcam aquí la tenemos se puede grabar tanto la cámara delantera como la trasera en un mismo archivo te saldría una ventanita y en el mismo archivo tendrías las dos cámaras yo creo que para mí es más interesante grabar en un archivo la cámara delantera y en otro la cámara trasera más que nada porque porque luego a la hora de ver el archivo tienes pues lo tienes más grande todo no y bueno y ya está esto es ha sido la instalación de la van true dashcam f1 para motocicleta la verdad es que ha sido muy fácil lo más complicado ha sido pues buscarle el lugar de la de donde colocar la cámara y luego pues pasar los cables el resto es muy sencillo no tiene no tiene mucha complicación y nada más espero que os haya gustado y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao adiós hasta la próxima un saludo chao adiós hasta la próxima un saludo chao adiós hasta la próxima un saludo chao adiós hasta la próxima